Mueblería Caseros. Pupitres escolares y de oficina, coches de bebé, sillas de comer, juegos de jardín, muebles con melanina y mucho más. Horario, lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Sábados de 9 a 12 y 30. Teléfono 03564 479642. Mueblería Caseros. Caseros 681 San Francisco, Córdoba.